Voy a ganar un enfoque Y después voy a poner la palabra necesaria para Con mi amigo Y yo voy a estar presionando ¡What's up! Estamos hasta las 10 de la noche así Que el micro es un idiota Si no, no se va a escuchar ¿Qué? Chancho, callate ¿Qué? 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 No importa si es recuerdo o si es algo que venga No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos pedido y nos iremos igual Pero siempre estarás en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarás en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Siempre serás mi amigo No importa nada más Siempre serás mi amigo No importa nada más Pero siempre serás mi amigo Y después No importa nada más Estiré en el hogar, pero la alegría Quiero ir a ti, no te fallo Let me I wake up till the sun, the music Madre Mary comes for me Sneak in one, so please don't let it be Let me go Let me Let me Let me En el hogar, pero la alegría Quiero ir a ti, no te fallo Let me 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 Imagínate los nohebón Y si, si, el filtrar No quedan visionados Y mi lesa vez Abó a las colescas ¡Voy, sé! Imagine all your people ¡Qué es algo sin qué! We'll turn the way ¡Yuhuu! ¡Ay! ¡Te has costed a mí! La única falta Se hace un boom Se ha descuñado Se ha descuñado Y el que viene Es la época ¡Gracias! 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 Un ateo que consigo creer Que no ambiente tiene de comer Que hoy donaron a una iglesia una fortuna I tried to make it in jail Keep on your toes and keep on your head And from your knees you do the hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah Yeah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh ¿Por qué no adormas el amor Y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya.